Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a jugar Super Bear Adventure 10.0 que sería la actualización de la colmena y como están viendo pues este sería como el lobby como para entrar al portal y bueno vamos a entrar en estos momentos y bueno aquí dice última advertencia no entres, no tenemos que entrar a la colmena según aquí bueno ya vamos a entrar porque pues a nosotros no nos importa nada y bueno chicos aquí tenemos la colmena y bueno vamos a entrar y como ven tiene monedas y por fin la colmena tiene monedas y como están viendo pues aquí hay un oso morado que tenía el púrpura y bueno chicos ya casi nos mataba, bueno aquí hay monedas y un corazón para pues curarnos y más monedas vamos a agarrar todas las que podamos para poder pues para poder comprar cosas en la tienda bueno chicos aquí lo que tenemos que hacer es hacer un parkour para que no nos maten estos osos y bueno vamos a tener mucho cuidado para que no nos maten y obviamente agarrar todas las monedas y bueno chicos antes de seguir viendo este vídeo no se olviden de suscribirte, darle like y activar la campanita para más vídeos así continuemos y bueno chicos ya estamos por esta parte haciendo el parkour y bueno aquí hay una abeja vamos a matarla toma ya te maté y bueno ahora vamos a con este trampolín no 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 chicos no nos morimos y bueno ya estamos donde hace rato ahora sí vamos a tratar de hacerlo mejor y bueno vamos a esperar que venga y listo chicos ya empezamos en el trampolín ay no chicos no otra vez no nos caímos ah bueno ya ahí ya la tenemos y ahora entramos a la colmena y bueno vamos a ver que hay dentro de la colmena y bueno chicos aquí estamos haciendo un parkour para que no nos toquen estas mermeladas bueno chicos nos caímos y ya morimos lamentablemente bueno chicos aquí se me cortó el vídeo pero ya íbamos a esta parte y bueno vamos a brincar por estos trampolines y bueno los ratos de moneditas estamos brincando en estos trampolines y para llegar a ese pues para afuera por ese hoyo de la colmena y bueno chicos ya llegamos y bueno chicos aquí está la tienda de la abeja y bueno nos vende bueno aquí nos vende el cuerpo de tortuga el cuerpo de oso morado del hermano de Baren y la máscara de Yeti y bueno chicos y vamos a comprar esos tres que les mencioné y bueno chicos ahora vamos a pelear acá como están viendo con el gusano y bueno chicos aquí estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este chico gigante volvió a aparecer de nuevo. ¡Vamos! 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 Chicos, aquí estamos peleando con el jefe final. Bueno, la verdad ya lo entendí bastantes veces, pero está bastante difícil. Esto solo tenemos que devolverlo morado. Y lo tenemos que tumbar ahí al vacío. Y ahora va a salir con abejas. Chicos, tenemos que darle horriblo porque esta parte está muy difícil. Y ya nos movimos de nuevo. Y vamos a hacerlo de nuevo para ver si podemos ganar. Chicos, por fin le ganamos al jefe final. Aquí tenemos a la colmena y va a explotar totalmente. Explotó, colapsó la colmena, chicos. Y bueno, ahora tenemos pues nosotros con la abeja reina. Y bueno, nos dice que sentimos haber luchado contra ti, mi querida. A ver, no estamos ahí nosotros. Y bueno, al parecer, pues creo que nos está agradeciendo porque pues salvamos al reino abejas. Y bueno, sí, sí, chicos, sí. Ya no existe, pero como ahora somos libres, cerraremos esta usina de miel fúrgula. Ok, chicos, sí, nos agradeció totalmente. Y vamos a ver los créditos finales, que sí, los créditos finales, chicos, son igual que los anteriores. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Bueno, chicos, tenemos el final de Super Veradventure, cerraron la puerta. Y está todo festejando, todos. Creo que están todos los animales del juego. Sí, chicos. Oh, chicos, yo pensé que era más cinemática. No me la puedo creer. Sí, podemos morar personajes. Wow, chicos, esto es increíble para mí. Wow, increíble. Todos los están, incluso está la reina abeja. Y unas cuantas abejas. Y bueno, chicos, están todos los animales del juego. Está la reina abeja y están todos, chicos. Wow, esto es increíble. El mejor final de Super Veradventure. Y bueno, chicos, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más videos así. Nos vemos en el próximo video. Chau, chicos.